Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a un podcast que habla de todo y nada, donde no hay mejor confidente que una taza de café o una copa de vino tinto. En cada sorbo se vive una infinidad de emociones que están listas para ser escuchadas. Yo soy Mili Yunes y hoy quiero conocer lo más profundo de ti, de mí y de todos. ¿Estás listo? Entonces, prendemos, porque esto es Historias de Café y Vino Tinto. Comenzamos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes en este martes de junio veinticinco. Hoy se me hizo tarde porque está lloviendo aquí en Guadalajara, es un día lluvioso, ya nos hacía falta la lluviecita y bueno, pues ya saben, es un caos. Yo espero pronto tener un chofer para no tener estos problemas de tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes de empezar el programa me gustaría contarles este parte de Historias de Café y Vino Tinto, pues es eso, las historias, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar de las vidas pasadas, pero quiero un, quiero abrir este espacio con un agradecimiento muy especial a una persona que la semana pasada vio el programa y que además este nos nos hizo una donación para el refugio de San Antonio de la Bruja de los Gatitos con alimento. Arturo, muchísimas gracias por tu donación. La verdad es que pocas personas entienden la gran necesidad que se tiene de ayudar a los animales y que es muy complicado porque somos pocas las personas que lo hacemos. Bueno, a lo mejor no pocas, somos bastantes, pero no las suficientes para la cantidad de abandono que hay en este país. Y bueno, ahorita que están las lluvias, no, nada más ayer en la mañana una chica que también ya me dio una gatita en adopción, encontró un perrito y ese perrito es un cachorrito, es como un chihuahua pequeñito y este perrito iba en la calle temblando de frío porque se había mojado. Entonces fui y lo recogí y ahorita me lo está cuidando otra persona que también le quiero agradecer mucho a Lupita de Estética Canina porque gracias a su gran apoyo hemos podido colocar a muchos perritos de la calle. Ella no tiene refugio, ella lo que hace es cuando tiene oportunidad me apoya con el cuidado, con el mantenimiento del animalito en lo que este animalito se da en adopción. Entonces ya que se le hace todo su protocolo. Así que este perrito después voy a subir a mis redes la foto, está súper hermoso, está en adopción y es muy noble, pero llegó con un grado de desnutrición muy elevado, además de que traía muchísimas lombrices y por supuesto lleno de garrapatas y pulgas. Entonces bueno, aunque este podcast no es 100% dedicado al tema de los animales, yo lo estoy haciendo parte de esta historia porque es parte de mi historia. Los animales son parte de mi vida, de mi historia, de lo que amo hacer, del respeto que les tengo y bueno, pues si en algo contribuyo a dar difusión o conciencia a crear más empatía hacia el abandono animal y sobre todo ver que a veces hay perritas en la calle que están en celo y mucha gente cree que que la perra se merece o las tiran a la calle sin darse cuenta que son atacadas por muchísimos perros. Son instintos, al final ellos no están pensando si van a tener diez o veinte o treinta hijos a lo largo de su vida. Ellos solamente pues tienen esa parte instintiva y los hace pues por la naturaleza procrear, pero realmente muchísimo abandono. Entonces hagamos mucha conciencia, prometo, ahorita se me pasó traer la liga de, para ponérselas, o quizás antes de que termine el programa se las mando, la liga de GoFundMe, que es una liga que tengo sobre el santuario de la bruja y también está en TikTok donde subo los videos y bueno, las historias de estos animalitos. Si alguien desadopta, escríbame, ahí tengo muchos gatitos en adopción, que son súper lindos y que están listos para su forever home. Y también quiero felicitar a mi amiga, comadre, Araceli, hoy es su cumpleaños y bueno, aprovechando que hoy me toca grabar y que estoy aquí, bueno, pues te quiero felicitar, amiga, te mando un besote, la paz es increíble, es una de las personas que más me ha enseñado, hay muchas historias con ella en esta vida, entonces bueno, hemos tenido muchas historias de café y también de vinos, ¿por qué no? Y también Alejandra Velarca, que mañana es tu cumpleaños, amiga, quiero aprovechar para también felicitarte, soy una persona que conoce mucha gente, pero creo que pocas amigas tengo a las que puedo decir con ellas desgarras el alma, aunque soy muy transparente y suelo contarle a toda la gente de mi vida, realmente creo que no soy tan, no vivo tan en secreto mis historias, si hay personas con las que bueno, pues tienes la oportunidad de ser vulnerable y dejarte, dejar ser tú al 100%, y bueno, pues hoy vamos a hablar de este súper tema, creo que ya eran todos mis avisos parroquiales, pero vamos a hablar de este tema que está padrísimo, que tiene que ver con las vidas pasadas, y antes de empezar, te quiero pedir que reflexiones, voy a tratar de conectarme al YouTube, porque semana pasada me estuviera mandando muchos mensajes, y la verdad es que no, no los vi, entonces mucha gente así de, oye, pues yo quería que me contestaras una pregunta con las cartas, hubo tres personitas que creo que hoy, voy a aprovechar al final, voy a, voy a hacerles este, sus, sus respuestas para que vean que sí, sí las tomo en cuenta. Y bueno, hoy vamos a hablar de las vidas pasadas, que son las vidas pasadas, y antes de empezar, me gustaría que reflexiones, si eres una persona que cree, o no, en la reencarnación, ¿por qué es importante tu creencia? Porque bueno, este programa puede ser para ti algo súper interesante, como puede ser algo que pueda tocar fibras muy sensibles, entonces, si tú crees, y estás definitivamente convencido de que no tenemos otra vida a la que vamos a ir, o de la que venimos, bueno, pues a lo mejor no es, no es tu show, pero si es, te invito a que te quedes a escuchar esta, esta historia de café, Divino Tinto, donde vamos a platicar sobre por qué en la actualidad se habla de esto. Imagínense hace muchísimos años hablar de vidas pasadas en la antigüedad, decir, ay, fíjate que soñé que era una, no sé, un guerrero, o que estuve en un reinado, o que, no sé, cualquier en Escocia, y que de repente, no sé, estamos hablando a lo mejor de los años 1800, que personas dijeran, ¿de qué estás hablando? Fui un esclavo, y resulta que eras una princesa en un palacio, ¿no? Que, ¿cómo, cómo vería la gente este tipo de información? ¿Crees que lo hubieran visto bien? O quizás es cuando se hablaba mucho de temas de trastornos mentales, ¿no? Que las personas quizás podrían pensar que todo esto se deriva de, de un trastorno psicológico, el pensar que a lo mejor viviste o estuviste en otra parte, en otra línea del tiempo, pero existen algunos casos que, de hecho, estaba escuchando uno en la mañana, que te voy a compartir, de un chico, creo que fue en Holanda, de un chico que era un niño como de cuatro años, que le decía a sus papás que ya lo habían matado en el jardín de su casa. Y los papás, pues, obviamente, son, o sea, para empezar la palabra, hablar de la muerte, hablar de fui asesinado, o sea, un niño tan chiquito, pues como que te brinca, ¿no? Quizás dirías, ¿qué está pasando? Porque este niño tiene estas alucinaciones, o quién le está dando esta información. Pero bueno, este chico va y les dice a sus papás, entonces llega un momento, creo que así va la historia, no me creas mucho, igual, este, búscala en internet, yo la venía escuchando, entonces la voy a redactar, recuerdo lo que yo capté. A lo que entendí, este chavo se va, este niño, lo llevan a Holanda, lo llevan a visitar esta casa, entonces se dan cuenta que todos los detalles que él documentaba, o decía, o hablaba de la casa, pues sí, efectivamente eran, este, parte de lo que él había vivido en, en esta, en esta historia que él contaba. Recordaba muchísimas cosas del espacio. Inclusive, les dijo el lugar donde él había sido asesinado, cuando era un niño. No recuerdo si el niño era, el de cuatro años era el niño que mataron, y este era un chavo. No, me acuerdo muy bien la historia. Prometo buscarle bien y todo, pero hoy quería como, antes de llegar, me puse a escuchar algunas historias. Voy a platicarles la mía personal, donde yo sí tuve una experiencia con vidas pasadas, pero sí me gustaría, este, dar como un preámbulo, que es esta historia que ahora se sabe que se, inclusive se documentó. ¿Por qué? Porque cuando este, este, esta persona va a esa casa y dice que en ese lugar lo habían matado, llega la prensa, llega la policía, y bueno, se descubre el cuerpo de, de un niño que fue asesinado. Ese niño fue asesinado con un golpe en la cabeza, y este chico tenía en la cabeza exactamente un lunar en esa parte donde había sido golpeado el cráneo de esta persona que murió. Entonces, se encuentra la víctima, y se encuentra también el, el, al asesino. Entonces, bueno, como estas hay muchísimas historias, y más que las historias que conocemos allá afuera, me gustaría conocer las tuyas. Si alguien de ustedes ha tenido, a lo mejor, en algún momento de su vida, una situación que ha soñado, o estos que le llamamos déjà vu, o estos momentos en los que a veces piensas, será que esto ya lo viví, o ya te conocía, o no sé, tienes como una afinidad con una persona que dices, es que no entiendo por qué no puedo soltarme o desprenderme de esta persona. Esto pasa mucho también en parejas. ¿Y por qué se cree que hay vidas pasadas? Bueno, porque el alma, cuando nosotros nos desprendemos del cuerpo físico, se supone que nos convertimos en algo así como el polvo de estrellas. Entonces, vas a la conciencia universal, y esa conciencia universal es la que te va a dar o no la oportunidad de regresar a sanar aquello que no trabajaste. No tenemos memoria de eso, se supone que al final de, al final de esto, la finalidad de regresar es trabajar más en el, en la transformación de tu alma, en el crecimiento del alma. ¿Por qué no recordamos? ¿Por qué no podemos decir, ah, yo me acuerdo que en hace dos vidas yo era esto? Pero tenemos como estos destellos de repente, y que a veces en regresiones a vidas pasadas, que bueno, es algo que se hace con una técnica semi-gnóstica, donde puedes ir retrocediendo en el tiempo y ver qué fue lo que viviste. Ahorita voy a platicar de la, de la forma que se puede hacer una regresión, al menos la que yo conozco. Y bueno, ¿por qué, por qué no podemos recordar? ¿Por qué no podemos tener todo esto? Porque sería muy, muy fácil llegar a la vida y decir, ah, pues no trabajé esto, entonces yo vengo a solucionar lo que tengo que solucionar, y ahí se ven. Y la vida es más compleja que eso. La oportunidad de regresar siempre es para chambear en ti, desde la creencia, pues, de que existen las vidas pasadas. Entonces, cuando tú vas a esta conciencia colectiva, bueno, pues toda la información se queda allí. Tú regresas como si te hubieran formateado la información, y vas a entrar en un cuerpo diferente, vas a entrar en una materia diferente. Entonces, muy probablemente vas a caer, bueno, no probablemente, se dice que caemos con las mismas personas con las que hemos venido trabajando toda la vida. Entonces, por eso de repente hay personas con las que sientes que estás pagando un karma, o estás pagando algo, bueno, puede ser que en una vida pasada, bueno, la situación fue diferente. Esto se trabaja mucho en numerología también, hay muchas de las corrientes que trabajamos de autoconocimiento, espiritualidad, donde puedes tú ver que se usa a través de símbolos, a través de números, a través de fechas de nacimiento, qué es lo que tu alma viene a trabajar. Y te cuadra bastante bien. Ya tendremos un podcast de numerología para que hablemos del alma, de cómo el karma, que el karma es una oportunidad de volver a aprender, de volver a entender lo que no entendiste. Es como si te hubieran reprobado una materia y te dicen, ¿sabes qué? Vas a regresar y te vamos a dar una nueva oportunidad de que la pases. Entonces, esta materia que es el karma se puede convertir en un dharma, que se va a hacer tu enseñanza, la enseñanza que tú vas a aportar. Porque cuando has vivido una situación difícil y la sabes trascender, después te vuelves un maestro de eso y puedes ser un ejemplo y puedes guiar y puedes acompañar a personas que viven la misma situación que tú. Yo en mi experiencia personal con lo que tiene que ver con las vidas pasadas, hace algunos años, yo creo que por lo menos unos 13, 14 años, tuve la oportunidad de estar con Brian Weiss. No sé si ubiquen quién es Brian Weiss. Brian Weiss es un psiquiatra muy famoso. Él hacía regresiones a vidas pasadas. Estoy tratando de poner el wifi. Hacía regresiones a vidas pasadas, pero antes de eso él empezó a trabajar en la psiquiatría y tenía una paciencia, una paciente que creo que se llamaba Katherine, la verdad es que no recuerdo muy bien su nombre, pero esta paciente siempre hablaba de que se ahogaba. Ella iba con él a procesos de hipnosis porque ella decía que se ahogaba y se ahogaba y sentía que el agua y le daba fobia al agua y luego hablaba de un niño y el niño y el niño. Entonces cuando ella estaba como en este trance, resulta que él ya despertaba, entonces él le decía, ¿cuál niño? Y ella hablaba, no, pues es que no hay ningún niño, ¿no? Pero ¿cómo que no? O sea, tú hablabas de un niño, ¿no? Pues es que no hay ningún niño. Entonces es cuando él empieza como a ver este tipo de cosas raras, de que la gente al estar en estados hipnóticos hablaba de cosas que no tenían como mucho sentido para él. Entonces, en una ocasión, cuando él está atendiendo a una, no recuerdo si es la misma paciente, la verdad es que leí ese libro hace mucho, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Es muy bueno, la verdad es que Brian Ways tiene una energía impresionantemente hermosa. Bueno, resulta que cuando Brian Ways, perdón, cuando él está haciendo la sesión, la terapia, esta persona le dice algo sobre un joven. Le dice, oye, es que hay un niño al lado de ti y tiene el corazón volteado. Entonces él se queda como, ¿de qué me habla? O sea, y resulta que él se le había muerto un hijo porque nació con el corazón invertido, una situación así. Entonces es cuando él empieza a darse cuenta que hay algo más allá de la ciencia, hay algo más allá de lo que nos han contado y nos han dicho. Entonces él empieza como a hacer este tipo de regresiones. Él te platica que lo hacía escondidas porque pues como psiquiatra y en aquellos años, porque Brian Ways debe tener ahorita, no sé muy bien qué edad tiene, pero sí debe estar ya, ya según una persona mayor. En ese tiempo Brian Ways, pues obviamente se escondía, daba sus consultas como psiquiátricas, pero así hasta regresiones a vías pasadas. Y bueno, dentro del libro puedes encontrar muchas historias. Inclusive él te dice, cuando estés leyendo el libro, si hay algunas que tocan tu corazón y de repente empiezas a llorar y dices, bueno, pero ¿por qué me pega tanto? O sea, estoy leyendo el holocausto y me pega muchísimo. Bueno, porque tiene mucho que ver con que tú probablemente estuviste viviendo esa etapa de tu vida. Entonces estuviste en esa vida exactamente y viviste algo también difícil. Es decir, normalmente cuando se hace una regresión se va a la parte de la muerte. ¿Por qué? Porque es donde se queda el alma, el deseo de despedirme, de avisar, de decir, de hacer. Casi siempre van a ser la vida que te va a permitir regresar cuando hagas una regresión. Va a ser algo que influye en tu vida actual, pero sobre todo que fue en el pasado algo trágico para ti, algo que fue difícil, algo que tuviste, que no pudiste sanar. Entonces en esta vida te está como pidiendo que lo hagas y llámese enfermedad, llámese pareja. O sea, hay muchas situaciones. Yo de hecho, cuando ya hemos hecho constelaciones, ya hemos hecho lecturas, hemos practicado muchísimas técnicas para tratar de sanar algo y vemos que no funciona. Siempre el último recurso que yo creo que los llevo es a este, al decir, vamos a hacer una regresión a vidas pasadas porque esto ya no es de este plano. Y créanme, pasa y sucede. Entonces, mi experiencia en vidas pasadas. Hace muchos años, cuando yo tomé este curso con él, yo fui, lo hice en San José, California. Saludos a mi gente de California, que me encanta. Yo tenía un dolor en la espalda, más o menos en el homóplato. Yo tenía un dolor fuerte. Entonces, pasé por muchos médicos, muchas revisiones. Nunca se me encontraba, se me buscaba. ¿Y qué era? ¿Qué era? No, pues habrá de los que era. Pero el caso es que cuando yo voy a esta regresión con Brian Ways, estando dentro de la práctica, nos pone a todos así como en el piso y nos dice, a ver, vamos a hacer una regresión a vidas pasadas. Y empezamos a, pues lo que es la meditación, la respiración profunda, vamos a entrar en este trance, ¿no? Y el cuarto era muy grande, o sea, era un hotel. No, no era un hotel, era un centro de convenciones muy grande. Y yo me acuerdo que yo me fui hasta el fondo, me puse en una posición fetal, porque es una posición que a mí en lo personal siempre cuando voy a hacer algún tipo de trabajo así, se me hace muy cómoda quizás porque, bueno, sabemos que dentro del vientre es como nos sentimos a veces más seguros, no siempre. Pero bueno, estando en la regresión, yo empiezo a ver esto, esta historia, donde yo soy una maestra en una época donde se usaban faldas muy largas, y de hecho me encantan las películas y las series que tienen que ver con época, me encantan. Entonces estaba yo con una falda, era como un cuarto pequeño, unas butacas, no unas butacas, era como algo así, como un pequeño auditorio donde estaban clases. Y era maestra, maestra de un kinder, o de algo, de niños chiquitos. Entonces, cuando entra una mujer y me apuñala, y en ese momento pues pierdo la vida. ¿Por qué? Pues al parecer en esa regresión yo no había sido una muy buena mujer, y había estado con una persona que pues tenía pareja, entonces ella viene a vengarse de mí. Cuando yo empiezo la regresión, bueno, él te va guiando y te dice, ¿a quién reconoces dentro de este cuadro? Y créanme, sí reconocí, no voy a decir quiénes, pero reconocí personas. Después de eso, bueno, la regresión no solamente es voy a ir a ver qué pasó, ¿no? También lo que quiere hacer la regresión es que trabajes el daño tanto físico o emocional que traes. Entonces, bueno, hicimos todo lo que se hace, los procedimientos que se hacen después de encontrar qué fue lo que vine, o por qué tengo esto que me está recordando que tengo que sanar esa vida. Y, mágicamente, ese dolor se empitó. Y puedo decir que inclusive en la parte de la espalda se me veía como si tuviera un morete oscuro, porque era como un hematoma, como cuando, pues sí, cuando sufres un golpe, o cuando sufres un trauma al cuerpo, entonces yo tenía el cuerpo lastimado. Pero pasé por muchísimos médicos y nunca se me encontró que era. La verdad es que decían, pero yo era un dolor, era un ardor, era como si algo quemara. Y a partir de ese momento, ese dolor desapareció. Entonces fue cuando, yo siempre he creído en estos temas, pero obviamente cuando ya lo vives en carne propia, bueno, pues se hace muchísimo más interesante y mucho más creíble, porque dices, bueno, si yo lo viví y yo lo comprobé, pues lo voy a trabajar. Entonces, sí hago regresiones a vidas pasadas. Son muy terapéuticas. Hay mucha gente que le tiene miedo. Pero no te vas a quedar en esa línea del tiempo porque no te puedes quedar en esa línea del tiempo. No, no es como que nosotros podemos viajar, literal, materializarnos en otra época. Ojalá como la serie de Outlander, ¿no? Que te vas y de repente ya estás allá en Escocia de tocar unas piedras. Pero no, así no funciona. Sin embargo, sí vas y vives físicamente emociones, sensaciones, temperaturas. Y de repente puedes entrar en emociones de muchísima catarsis, de tristeza, de dolor, de sentirte muy triste porque estás viviendo lo que vivió esa parte de tu alma. Y bueno, pues se dice que vivimos muchos, muchos fragmentos. Entonces, bueno, vamos a... Hoy le traje unas cartitas que son de vidas pasadas, que son de Dory Invirtu. Yo me certifique con Dory Invirtu hace muchos años. No puedo entrar al programa por mi tableta. Así que la próxima vez creo que lo haré. Estoy muy confundida. No soy muy tecnológica. Pero bueno, es que quiero ver sus comentarios porque luego unos no me llegan. Entonces dije, bueno, los voy a ver. Pero bueno, luego lo arreglamos. La próxima vez será. Ahorita por lo pronto me traje estas cartitas que se llaman Past Life. Estas cartas es un oráculo de Dory Invirtu y hechas con Brian Ways. Ellos trabajaron en conjunto. De hecho, algo que me acuerdo que Brian Ways nos dijo es, si tú crees que todas estas personas que están elevadas, iluminadas, que saben un chorro sobre la espiritualidad, jamás viven situaciones en su vida de estrés, de tristeza, de problemas, pues déjame decirte que sí. Todos ellos, al igual que tú y que yo, tenemos conciencia y tenemos inconsciencia y tenemos espiritualidad y tenemos karmas y tenemos dharmas y tenemos todo. Entonces también van a vivir situaciones de repente no tan fáciles. De hecho, Dory Invirtu ya se retiró. Yo tuve la fortuna de ser la última generación que ella certificó como angeloterapeutas. Que ya hablaremos de los ángeles también. Yo creo que el próximo podcast va a ser sobre ángeles porque es un tema fascinante, es muy amoroso y a la gente, bueno, pues hay gente que le tiene miedo al tarot. Hoy le va a tener miedo a lo mejor a esto, pero a los ángeles casi nadie les tiene como pavor. Aunque Dorín se retira y dice, no, ¿saben qué? Pues esto de los ángeles no existe. Entonces fue algo muy fuerte porque pues imagina todos los que nos certificamos con ella, lo que hemos, que hemos trabajado en la angeloterapia, de repente una gran maestra con una energía increíble, que hizo muchísimos libros, que hizo todos los oráculos más padres que yo tengo son ella. De repente salga y diga, pues ¿saben qué? Esto no existe. Bastante difícil, bastante shocking de repente y dices, entonces sí o no. Pero bueno, ya ahí depende. Yo sigo en esto, a mí me sigue gustando. Yo creo que yo ya pasé por muchas cuestiones en mi vida para tratar de ver si sí o no era el camino. Y bueno, sigo creyendo que sí lo es. Y voy a leer sus comentarios que me llegan a mi WhatsApp. José Manuel Arechiga, saludos para el programa de historias de café. Un gran tema. Sí, la verdad es que es un tema padrísimo, muy apasionante. Valentín García Medina, saludos para Mildred. Me apasionan mucho estos temas de vidas pasadas. Pues ya somos dos, Valentina. A mí también me súper encantan. De hecho, escríbenme porque voy a sacar, puedo sacar del oráculo alguna de tus vidas pasadas. Y a lo mejor, pues casi estoy segura, te va a cuadrar con lo que estás viviendo hoy. En la vida. Mario Rosales, saludos para el programa desde Zapopan. Saludos para Mili Yunes, que quiero felicitar enormemente. Muchas gracias, Mario. Manuel Velasco, saludos para historias de café y vino tinto. Un gran saludo. Saludos para ti también, Manuel. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy padre saber que hay gente que sí le gusta. Cómo hablas, como lo que, que entran en esta comunidad contigo. Porque, bueno, pues no todo el mundo trae ese, ese misma sincronía. Y no pasa nada. Pero cuando te conectas con personas que también les apasiona lo mismo que a ti, bueno, pues se vuelve más divertida. Las historias, la vida. Y vamos a ver las cartitas de Brian Weiss. Estas cartas, obviamente, pues una carta no te va a hacer lo que te hace una regresión. Te va a dar un poco de información, pero no te va a dar tal cual una regresión. ¿Cómo se hace una regresión? Bueno, es un estado semi-hipnótico en el que, bueno, quienes saben, la hipnosis es algo de lo que tú puedes salir en el momento que tú quieras. Nadie puede controlar tu mente. Absolutamente nadie. Hay mentes manipulables, pero es porque hay mucha carencia, hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay mucha necesidad afectiva, pero, o miedo, miedo o culpa. Pero no hay mente manipulable. La mente es autónoma. Entonces tú, perdón, es manipulable. No es algo que tú puedas dirigir, que tú puedas ordenar si la voluntad del otro ser no está. Algo que decía este autor del Hombre en Busca de Sentido es que nadie podía dominar tu mente. Él estando en un campo de concentración, él lo dijo. No, no, podían dominar mi cuerpo, me podían someter, pero no podían dominar mis pensamientos. Entonces, si así de poderosos entendiéramos que somos, no dejaremos que ninguna situación nos saque de nuestro centro y nos quite la paz. Pero parte de ser humanos es aprender a controlarnos y a vivir en paz. Y bueno, por eso el estado hipnótico, si tú decides abrir los ojos, te sales inmediatamente. O sea, si hay una situación que tú sientes que estás cayendo en peligro, te da miedo, porque en realidad no puedes caer en peligro. Estás viviendo una regresión a la vida pasada donde estás viviendo una visión. O sea, no estás físicamente, tu cuerpo puede trasladar un poco de tus emociones a ese momento, pero tu cuerpo físico tal cual, pues no se va a mover a ese espacio. Entonces, estás en una zona segura al hacerlo y lo que vamos a hacer es que quienes hacemos regresiones a vidas pasadas, hay muchas formas y muchas técnicas, pero es irte llevando una forma amorosa y tranquila a la parte inconsciente y a la parte de esta conciencia universal para pedir alguno de tus archivos, alguno de tus registros que sea importante que trabajes en este momento de tu vida. ¿Por qué? Porque ahí hay información para ti, hay algo que no se perdonó, algo que no se dijo, algo que no se soltó, algo que no se cumplió. A mí me pasó con una paciente que ella vivía con muchos miedos, muchas fobias, y la regresión nos arrojó que ella fue asesinada, ella era una esclava en alguna, en Inglaterra o por allá, y fue asesinada a balazos, pero además agonizó, agonizó por mucho tiempo, la gente la vio, nadie la ayudaba, entonces esta impotencia se genera un miedo, entonces en esta vida pues ella tenía muchísimo miedo a salir a la calle, a estar rodeada de personas, ¿por qué? Porque era amenazante el tener alrededor a muchísimas personas que solamente te observaban y veían tu dolor, entonces cuando tú comprendes que a veces esas cosas o esos dolores no son tuyos, que por cierto ya viene la serie, la parte 2 de Mi Otra Yo, se las recomiendo muchísimo, quien escuchó el podcast de Constelaciones en Agua, vean Mi Otra Yo, es una súper serie turca que de alguna manera muy novela está enseñándote cómo es una constelación y cómo se vive en un sistema familiar, las lealtades, las traiciones, todo lo que podemos sacar del sistema, de lo que venimos cargando que no es de nosotros, en esa serie se menciona este libro de ese dolor no es mío para que entiendas que muchas cosas que tú estás viviendo no son tuyas y si ya estás cansado, cansada, harto y hasta la mois de vivir lo que no es tuyo, pues contela, es una excelente forma de ver tu dolor a través del sistema, a través de todo este árbol que ha cargado por muchísimos años. El otro día yo tuve la oportunidad de estar el día del padre con un tío, donde platicamos sobre la familia y descubres, acérquense a esos tíos que les guste platicar sobre la historia, esas tías que de repente pues quieren hablar del pasado, siéntense, escuchen, de verdad no saben la información tan padre que pueden obtener sobre su propia vida y que cuando tú vas a una terapia, por ejemplo, de constelación, el tener toda esta información hace muchísimo más fácil encontrar dónde está el problema. Entonces mi consejo es si todavía tienes tíos, abuelitos, personas grandes a las que te les puedas, digo, más grandes que tú obviamente, que puedas acercarte y escuchar y apuntan nombres y enfermedades y fechas y oye, entonces mi abuelita se casó con fulanito y cómo se llamaba mi abuelita y te vas a dar cuenta que hay muchos programas que están corriendo que en esa época pues no se sabía que eran programas ni que eran lealtades. Entonces no es casualidad que, por ejemplo, un José se case, que una mujer que tuvo a su papá que se llama José se case con un José. O sea, puede haber algo que se tiene que reparar dentro del árbol. Entonces siempre vamos a caer en constelaciones porque ya saben que es un tema que me apasiona y es parte de lo que más hago actualmente. Entonces, bueno, pero aprendan su historia porque también en constelaciones se pueden hacer vidas pasadas. De hecho, cuando constelamos y no encontramos la lealtad, se le pregunta al agua, oye, agua, ¿esto es de vidas pasadas? ¿Esto fue de otro línea del tiempo? Y el agua nos contesta que sí, entonces vamos a sanar la vida pasada. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a ver si por aquí alguien más nos ha escrito. Susi Torres, saludos para el programa de Emili Yunes. ¿Qué opinas de la reencarnación? Opino 100% que existe. La verdad yo sí creo que existe. Creo que la vida no puede ser solo esto. No podemos nada más terminar. Hay vidas que terminan muy pronto, terminan muy jóvenes o muy pequeños. Hay pequeñitos que no llegan. Hay criaturas que duran días en un hospital y se van. Y creo que el alma decide qué viene a trabajar. Yo me imagino, así lo veo yo, para ponerlo más visual, que estamos como en un jardín muy hermoso y de repente algo se nos acerca y nos dice que quieres trabajar, ¿no? Entonces te saca el álbum de todas las opciones que tienes y te dice, pues quizá tú, este va a ser tu papá. Entonces tú dices, pero sí, ese quiero. ¿Ese lo quieres? Sí, ese quiero. Pero es borracho, te va a golpear, te va a pegar. No importa, es el que quiero. Porque sé que necesito trabajar esto para trascender mi alma. ¿Por qué se supone que en algún punto el alma debe de encontrar la elevación y quedarse ya en este estado de eternidad y de paz? Mientras tanto, pues sigue reencarnando y reencarnando. Y bueno, hay quienes dicen que reencarnamos más de 100 vidas. Pero sí creo, sí creo que existe porque además, pues como lo dije hace rato, lo comprobé trabajando con Brian Weiss, el dolor físico que lo puedas quitar a través de volver al pasado, de volver en otra línea del tiempo y entender que quizás no hiciste algo tan bueno o lastimaste a alguien en esta vida puedas resarcir ese daño. Pues es como la oportunidad que a veces dicen, es que le faltó mucho por hacer. Pero le van a venir más oportunidades por hacer. Y también creo que cuando ves la vida así, la muerte se vuelve menos difícil de aceptar. Creo. Pero bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sí, sí opino que existe. Lo creo. Tengo la oportunidad de tener sensaciones y sentir cosas. Entonces, de repente, pues siento, siento estas almas, ¿no? Le llaman psíquicos. Yo no sé si soy psíquica, no soy vidente, no. La verdad es que nunca me he puesto como esa etiqueta, pero sí tengo ciertas habilidades que me han ayudado mucho a desarrollar estas sensaciones que no creo que son de este plano. Entonces, definitivamente sí, sí creo que tenga que ver por ahí. Y bueno, pues creo que nadie se ha animado a hacerlo de las vías pasadas, a ver qué les deparaba. O igual sí, pero no me puedo meter aquí. Pero bueno, voy a contestar. La semana pasada se quedaron tres personitas preocupadas porque querían, este, pues contactar, que querían información sobre temas. Entonces voy a irme por estas tres porque, bueno, pues se lo merecen. Y vamos a ver, déjenme ver dónde está la pregunta de Jimena. Jimena, aquí te va tu pregunta. Oportunidades laborales para ti. Vamos a ver. Hoy voy a utilizar, como el de vías pasadas no me gusta para ese tipo de cosas, voy a utilizar uno que es de Arcángeles, que es muy bonito. Aprovechando que la próxima semana yo creo que vamos a hablar de Arcángeles. Quiero traer otros invitados, pero ha sido, la gente, o sea, me está cotizando mucho. No, no es cierto. Ha sido un poquito este complejo, pero van a estar aquí más personas. Te dicen, enfócate en lo que tienes ahorita, Jimena. Estás pensando mucho en el futuro. Tú todavía, bueno, conozco tu historia y sé que te estás estudiando. Tus oportunidades laborales vas a tener. Piérdale el miedo a que no se te van a dar las cosas en la vida. Recuerda que tú puedes crear lo que tú quieras y si ahorita le estás poniendo mucho enfoque a la ansiedad, que es el futuro, te habla de que en este momento no te enfoques en eso. Enfócate en lo que es más importante para ti, que es en estudiar, en realizarte, en sacar tu carrera. Y ya después te preocupas por si vas a tener unas oportunidades laborales. Sin embargo, como a mí me gusta contestar la pregunta, no nada más lo que nos dice, claro que sí, salte de tu cajita, empieza a ver el mundo como con otra visión y vas a ver que afuera hay muchísima gente que necesita los servicios que tú estás en este momento estudiando. Así que espero haberte contestado, nena. Es mi hijada y pues me dijo, te mandé una pregunta. Ahora voy a ir con, eran tres nada más las que recuerdo. Entonces, ahora. Esto no sé si decir tu nombre, pero bueno. Nah, sí lo voy a decir porque no es nada malo. Este, Dayana, ahí te va. ¿Cómo te va a ir en lo laboral y cómo te va a ir en el amor? Esa es una pregunta muy común. Y está padre. Hay que preguntar, hay que buscar qué saber. Te dicen, en lo laboral tienes que salirte ya a expander tus alas. Te dicen los ángeles, sobre todo el arcángel Ariel te dice, has estado como dándole vueltas a lo mismo y has estado buscando el trabajo o el momento perfecto, a ver si mañana me llega o ya que acaba de hacer esto, ya que pueda hacer aquello. Si tú quieres mejores oportunidades laborales, no te puedes quedar en donde estás, haciendo lo que haces, tienes que salir y buscar y entregarte compasión a lo que haces. Y estar muy convencida que lo que estás haciendo es por ti y no por sanar al árbol. En la parte del amor te dicen, tienes, hay mucho miedo a que no te entiendan. Es, es como tu personalidad, es como si tuvieras mucho miedo a que otra persona no te va a entender, no va a ser compasiva contigo y que va, puede juzgarte. Entonces, si todavía no estás en pareja o todavía te ha costado como encontrar el equilibrio con el amor, sé muy compasiva contigo, no seas tan dura, no te juzgues tan feo. Este, háblate bonito y empieza por, por tener más amor propio. Pero definitivamente el amor va a fluir en el momento que esté listo para ti. Pero tú pareciera que te, tú te detienes. No es como que no exista, no es como que no llegue. Es más bien como que tú no quieres. Aunque conscientemente digas, sí, pues yo sí quiero el amor en mi vida. A veces desde la parte inconsciente, desde los miedos, no dejamos que esto suceda. Entonces cerramos el canal, ¿va? Y creo que por último, este, tengo a Mimi, que Mimi me ha pedido también una pregunta. Y te la voy a mandar. Eso tenía que ver con un tema de salud. Y bueno, aquí te va el tema de salud que me preguntaste. Que bueno, tú ya sabes de qué estoy hablando. Y nos dice, esta persona que está pasando por, por esta situación de salud, ha olvidado el poder que tiene en sí misma. Hay temas de depresión, hay algunos temas de autoestima. Y bueno, pues es que acuérdate que lo emocional va muy ligado a la parte física. Entonces es muy importante una sanación, sobre todo bendecir a las personas que le hicieron daño, porque hay mucho enojo. Sobre todo por la parte alojada del tema que tiene que ver con la salud, que tú ya sabes. Este, bueno, pues recuerda ese enojo. Ese enojo hay que hacer perdón, hay que trabajarle y chambearle. Pero si va a estar bien, que es tu pregunta, digo, vamos a ver qué nos dice. Nos dice el arcángel Jofiel que sí, que sí va a estar bien, pero es un proceso de paciencia y sobre todo de nutrirse muy bien, de aprender a alimentarse. Y no solamente alimentarnos con comida, también a ver con qué nutrimos el alma, las emociones. Entonces, ¿de qué me nutro día a día? De rencor, de enojo, de coraje, de tristeza, de añoranza. ¿Qué es de lo que me estoy nutriendo? Y bueno, ahí les contesto las tres preguntitas que me hicieron. Y bueno, pues en vidas pasadas vamos a retomar el tema. Vidas pasadas hay muchas formas de hacerlo. El oráculo, por ejemplo, aquí te dice que esta persona, por ejemplo, estuvo en una época muy antigua. Vamos a hacer esto. Quien está interesado en conectarse con esta energía de las vidas pasadas, solo piénselo. Y vamos a ver qué nos dice, porque probablemente quienes nos sincronizamos en este espacio tenemos algo en común, en algo vivimos. Y vamos a ver qué nos habla las vidas pasadas de Brian Weiss y Dorin Virtu. Y vamos a ver qué nos dice. Personas que tuvieron que ver mucho con la etapa religiosa. Trust and Faith. Esta carta habla como de donde hubo separación en esta vida, hubo separación entre lo que era la verdad y lo que era la calumnia. Y se vivieron situaciones de mucha masacre a personas que tenían que ver con espiritualidad, pero sobre todo personas que sabían, tenían estas habilidades de sanar, estas habilidades de hablar, que querían aprender, que se querían hacer personas más cultas. Entonces de repente viven en esta vida donde han sido masacrados. Aquí, ¿qué me puedo referir en una vida presente? Bueno, ¿qué tanto me siento ofendida hacia mi entorno? ¿Qué tanto siento que me juzgan, que no me aceptan? ¿Y qué tan difícil me es que la gente me respete? Eso puede venir de una vida pasada. Y si estoy del otro lado, donde yo fui el verdugo, pues entonces, ¿qué tan tirano me convierto a veces? ¿Qué tan rígido soy con las personas? ¿Qué tan cerrado soy para las opiniones de alguien más, para las cosas que alguien más pueda decir? Bueno, pues eso es como la reflexión a, si tú estuviste en alguna vida viviendo esta situación, pues puede que en esta tengas esos retos, que esos sean tus principales retos. Por ejemplo, otra persona que traiga este, ay, me volvió a salir esta carta como una living, pero no, no, esa no me, no sé, no me, no sé si le estoy poniendo resistencia a la carta, no sé, a ver, déjenme ver qué es, porque esa estoy confundida. Es como una ruina. Entonces, se me hace como muy extraña, así como, ahorita se las enseño, ya nos quedan poquitos minutitos, pero creo que sí alcanzamos. Vamos a ver qué dice esto, porque dos veces, o sea, la barajé, no me gustó, la cambié y me la volvió a salir. Ven, hasta uno pone resistencia. Dices, ay, no, qué horror, no me gusta porque no la entiendo. Bueno, en esta vida significa que está involucrado conventos, monasterios o tribus. La gran necesidad de refugio, de ropa, de comida que no te dieron. Algo que tiene que trabajar con la comunidad, con las personas. Te llena de responsabilidades. En esta vida puede que te sientas con muchos problemas para tener dinero, para ganar tu propio dinero tú solo, o sea, tienes que depender de alguien más, para ahorrar o para pagar tus deudas. Te sientes que nadie te apoya, porque tu alma está acostumbrada a que el sistema te apoyaba. Quiere decir que tú fuiste, ya entendí, alguien en otra vida que se te resolvió todo. Y en esta te dicen, tienes que aprender a resolverlo por ti mismo. Asimilar esta vida es un balance entre la armonía. Y también ayudar a los demás. Recuerda que la vida es dar y recibir. Entiende que en esta cultura puedes alcanzar tu individualidad, tus goles, tus aspiraciones, tu poder espiritual, pero siempre y cuando recuerdes que no vives en, que no estás aislado del mundo, que eres parte de un todo. Y que como ese todo también tienes que apoyarte en el todo. Wow. La verdad es que no sé por qué me salió dos veces. A lo mejor hago por ahí que trabajar. Si te llegó el mensaje, tómalo. Y si no, consulta. Consulta tu propia vida pasada, porque puede que encuentres muchísimas cosas. Mucha información ahí guardada. Me dejo pensando esta carta, que tanto necesitamos vivir en crecimiento personal. Y apoyar y confiar, confiar en los demás. Pero tampoco recargarnos en que todo resuelvan. Creo que por ahí, por ahí va. Si tú tienes otra interpretación, escríbeme la estrella. Padrísimo escucharte. Y bueno, pues, antes de despedirme, recuerden, hay que sonreír. Hay que agradecer. Esta semana, ponte un reto. Agradece todos los días tres cositas que ya tienes. Yo sé que es difícil y a todos nos pasa el que queremos tener todo en el momento. El mundo está diseñado hoy en la actualidad para que todo sea rápido. Pero la vida tiene procesos. Entonces, sé paciente con tus procesos. Recuerda que tu alma tiene una misión que estás descubriendo día a día. Y que a veces te acercas y a veces te alejas. Pero pues eso es vivir. Eso es disfrutar. Agradece la gratitud. Te abre muchísimas puertas. Agradece hoy lo que tienes desde el despertar y poderte mover. ¿Cuánta gente quisiera hoy salir y correr? ¿Cuánta gente quisiera hoy salir y poder respirar sin oxígeno? Inclusive un oxígeno en la nariz o en la boca. Alguien que diga, yo puedo respirar lo que hay. El mundo provee todo. Y hay personas que ni siquiera pueden tener acceso ya a eso. Personas que no pueden acercarse a la naturaleza. O sea, entonces hoy creo que mi reflexión para ti en este día lluvioso es agradece a la lluvia. Porque de repente nos quejamos del calor y ahora nos quejamos del agua. Y luego nos quejamos del frío. Y no hay que quejarnos. La naturaleza nos provee lo que necesitamos. Y también lo que no necesitamos. Porque a veces nos dan nuestros jalones de oreja a través de esas llamadas de atención. Entonces, pues nada más quiero dejarte con esa reflexión. Agradece. Y bueno, me gustaría que me escriban a mi Instagram o a mi Face. ¿Qué temas les gustaría que toquemos? Recuerden que aquí podemos hablar de todo, de nada. Y si alguien quiere venirse aquí a cotorrear, a platicar su historia, bienvenido. La verdad es que a mí me encanta conocer personas y viajar a través de la mente y los ojos de alguien más. Las experiencias de vida que yo sé que nunca voy a vivir. Por eso me inspiró Historias de Café y Vino Tinto. Porque a través de tu historia yo puedo conocer algo que quizás en mi vida jamás lo voy a lograr. O ya no lo voy a hacer o simplemente no me da ni el tiempo ni la habilidad. Pero conocerlo pues me abre mucho panorama. Me hace una persona más culta y una persona más empática. Bueno, pues nos vemos el próximo martes en Historias de Café y Vino Tinto. No sé si ya vamos a estar en julio. A ver, déjenme ver antes de irme. Que nos cae el próximo martes. ¡Ah, ya va a ser julio! Ah, bueno, pues vamos a empezar julio con una nueva energía, con una nueva vibra. Vamos a ver qué nos depara el mes. Y bueno, pues yo soy Mili Yunes y ya saben, aquí estoy para contar tu historia, mi historia, la de todos. Disfrutar, reír, llorar, cantar. No, no cantamos, pero si quieren también cantamos. Pero para disfrutar juntos de un ratito de quizás pausar y hablar de todo lo que podamos hablar. Cuídense mucho, bonita semana y los veo el próximo martes. Gracias. Gracias por compartir con nosotros este espacio, por ser parte de esos tragos amargos y dulces que contar. Te espero el próximo martes a las 12 p.m., donde brindaremos un episodio más de historias de café y vino tinto. Yo soy Mili Yunes y quiero conocer lo más profundo de ti, de mí y de todos. Aquí.